Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme c'est, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston Freeze J Balvin Willy William Viancé Freeze Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñal Freeze No les bajamos, mas nunca paramos Desocropado y panas Y a mí donde está mi gente Me fue a bouger la tente Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah One, dos, tres, let's go! Yeah, yeah, yeah Say my body stay wider than the ocean And they say that Creole in my body's like a Porsche I could be a beast or I can give you emotion But please don't question my devotion I been giving birth on these haters cause I'm fertile See these double C's on his back, murder One more double D's in his bed, sorta If you really love me, nigga, I'ma buy me Word up Soon as I walk in, boys start they talkin' Right as that booty swag Freeze Slay Lift up your people Texas, Puerto Rico Milans, New Mexico Y donde está mi gente Me fue a bouger la tente Y donde está mi gente Say yeah, yeah, yeah One, dos, tres, let's go! Esquina, esquina Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así La gente no se detiene a quien nadie se quiere Y donde está mi gente Me fue a bouger la tente Azulayo with me Say yeah, yeah, yeah One, dos, tres, let's go! Slay